No quiero pedir perdón, aún tiembló el vértigo, buscó mi voz mirando al cielo. Y se ha quedado en mi interior, la frase de aquella canción que derretía los inviernos. No quiero irte respirar, si no compartes mi mitad, prefiero irme a otro lugar lejos, no puedo. Él me contó que voy a morir, por dos o tres meses el médico dice que es mentira. Solo tengo que encontrar otras salas para volar. Y voy a morir, me siento bien. Vale! ¿Qué que está haciendo? ¿Qué que está haciendo? Só que yo mentí para él, por una buena causa. Para él no tener que conviver con esta enfermedad, para él no tener que estar vindo en este hospital de mierda y puder ser feliz de donde está aquí. No quiero irte respirar, si no prefiero irte respirar. Yo estoy muy sensible, ¿ví? Gracias a ti, tu me gusta. ¿Qué te llamas de pupila? Me refiero a el hijo de la puta. ¿Puedo decir también? Cara, quiero solo ver vosotros llegando a que me matan mal. ¿Sabes la suerte que hay de haber conseguido escapar? ¿Vas a tener la vida toda por la frente y te desperdiçando? ¿Sério? ¿Te da vontade de, sei lá, te dar un look juro? Si fuera lo contrario, ¿Y eso no iba a tener la vida toda por la frente y me ha perdido? ¿Y eso no iba a tener la vida toda por la frente y me ha perdido? ¿Mas tú tenéis razón? ¿Yo tengo mucha suerte? ¿Lle, yo pasé la vida rodeado de gente que por más que yo afastase siempre volvía? ¿Feliz un boomerang? ¿Y eso que yo voy a hacer para ti? ¿Un boomerang?